Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo dos ideas para decorar su mesa o su comedor para este San Valentín. Estas ideas que les estaré enseñando están súper fáciles de hacer, bien bonitas y a la vez súper románticas. Y sin nada más que decir, vamos al video. Y estas son las pocas cositas que estaremos utilizando para esta primera idea. Y los tonos que estarán sobresaliendo, como ya pueden ver, son el blanco, el dorado y el rojo. Y esta decoración la estaré haciendo para una cena de dos personas. Y estaré colocando esta cortina, aunque parezca raro, pero me va a servir para un camino de mesa. Ya que no tenía uno blanco, entonces decidí utilizar esta. Y como pueden ver, está un poquito arrugada, pero le estuve plancheando la parte central, que es donde me voy a enfocar en la decoración. Y para darle ese toque romántico, estaré colocando estos pétalos rojos en el centro. Ustedes se pueden poner creativa y ponerlo como más le guste, pero yo lo estaré colocando de esta forma. Y también voy a estar utilizando estas tacitas que serán como portabelas. De estas voy a utilizar tres. Y voy a estar utilizando de estas velitas que ya traen la luz integrada. Pero si ustedes no tienen de esas, pueden utilizar de las normales, de las que se prenden, ya sea un tamaño pequeñito o un poquito más grande. También a los lados, estaré colocando estos dos corazoncitos. Y como porta platos, voy a estar utilizando este que está precioso con este tono dorado. Y de platos, voy a estar utilizando estos blancos. Estos me encantan, tienen unos puntitos alrededor. Y como plato más pequeño, estaré utilizando este que tiene tono blanco y dorado. Y siento que le va perfecto. Y estaré utilizando estas servilletas blancas. Estas tienen un diseño súper bonito en la parte central y en la parte de abajo. Y esta la estaré colocando en el centro del plato. Y miren chicas, qué hermoso se ve. También le estaré colocando, ustedes saben, para darle ese toquecito más romántico. Este corazoncito rojo está precioso con esos brillos. Y estaré haciendo lo mismo del otro lado. ¡Gracias! 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 Y también estaré utilizando estos cubiertos y cuchillos que me encantan porque combinan con todo. Y estaré colocando este pequeño tenedor para el postre. Ustedes saben, si tienen un postre un poquito más duro, utilizan un tenedor pequeño. Y si tienen un postre como helado o aro con leche, cosas así más líquido, utilizan una cuchara. Y estaré colocando estas hermosas copas. Estaré colocando dos de esta y dos de una más grandecita. Y recuerden chicas, yo solo les estoy dando las ideas. Todo va a depender de lo que ustedes vayan a estar tomando. Y así de fácil y sencilla fue esta primera opción. ¿Qué les parece? Y mis chicas, aquí les traigo la segunda opción. Si no tiene mesa grande o quiere decorar una mesa más pequeña, aquí está esta idea. Estaremos utilizando nuevamente los pétalos de rosa y vamos a estar creando un caminito de mesa. Ya después de haber creado el camino de mesa, voy a estar reutilizando estas velitas. Que esto le va a estar dando ese toquecito más romántico, más acogedor a esta decoración. Y también estaré colocando estos porta platos en color plateado. Y estaré utilizando nuevamente estos platos blancos. Y en el centro estaré colocando estos hermosos platos pequeños. Y para seguir con el tono rojo, estaré utilizando estas servilletas. Estas simplemente las estaré agarrando por la parte del centro y le estaré poniendo un porta servilletas en color plateado. ¡Gracias! 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 Y miren chicas, estas hermosas copas son las que utilicé el día de mi boda y no las he vuelto a usar más nunca. Así que creo que es una buena ocasión para utilizarla. Y estaré utilizando nuevamente los cubiertos y cuchillos. Estaba un poquito dudosa si ponerlo directamente en la mesa o ponerle algo debajo. Déjenme saber si está mal ponerlo así. Pero ustedes pónganlo como a ustedes más les guste y como mejor se sientan. Y para darle ese toquecito final voy a estar colocando estos dos candelabros en cristal que están preciosos. Me encantan porque combinan con todo. Y en ellos estaré colocando estas velas blancas. Y mi gente, un último tip. Como esta mesa es muy bajita y pequeña, lo más recomendable pienso yo es que utilicen cojines para sentarse. Y este sería el resultado final de esta última decoración. Y yo me despido mi gente bella. Espero que estas ideas le hayan gustado. Si es así, por favor regalarme un like. Y no se olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.